ok campeones comenzamos con un nuevo desafío con un nuevo pack la verdad es que esta actualización me está encantando cada vez más lo del pack no lo voy a hacer todavía porque este señor lo podemos subir a fase 10 lo vamos a hacer en otro pequeño vídeo así mismo como hicimos con el escorpión operaciones especiales o spec ops tienen una promoción de evento bonificación doble xp así que aprovechó por dos días obtenga el doble de equipe en todos los modos por tiempo límite limitado y ok campeones vamos con este nuevo señor que se llama johnny cage copa combat es bastante interesante observénglo tiene sabe que tiene dos tiene un dragón en cada mano dibujado y en la mano tiene la garra del dragón y tiene como un balón que cool de verdad miren lo del uniforme dice en el terreno tiene una bandera y no sé de qué es exactamente dice número 1 got what no sé de qué se trata en verdad ok dice johnny comba johnny cage perdón copa comba operaciones especiales trae que eres la activa lo que es la habilidad pasiva 15% de ataque salud resistencia y recuperación para todos los personajes de copa comba en el equipo cuando el oponente intenta ser relevado hay un 50% de probabilidad de que acturdido por el golpe que queda acturdido por el golpe un balón así que vamos con este desafío para poder desbloquear este señor de una vez ánimo señores que ustedes pueden ok que necesitan para este desafío personajes del infierno y una casi que dejé las últimas cinco batallas de lo que es el la última la última torre para poder disfrutar un poco más de este desafío campeones así que vamos a ver algo aquí podemos buscarlos por nivel me voy a llevar al señor este señor este señor y este señor para no ser demasiado abusivo así que comencemos con esta torre campeón es la primera torre de todas hay un nuevo personaje que también son ya blake que me imagino que debe venir después de johnny cage hay campeones por cierto tengo algo de ruido alrededor así que me disculpan si de repente escuchan como viento brisa o algo por el estilo ok vamos a cambiar al uk venga hoy tiene un efecto de me está robando la energía y me está quitando de perdón me está robando vida señores y no se olviden que esto está hecho como una pequeña guía para ustedes la idea es que ustedes vean que se van a enfrentar yo sé que en el momento en el que ustedes teniendo este desafío ya muchos tienen que haber completado lo que es el tal vez las dos partes pero felicidades aquí estoy tratando de bloquear este señor sí magnífico wow miren la vida miren la vida de mis personajes como estaba bueno lo único que es un nivel bastante bajo ahí está lo que es el doble xp gracias qué bueno así pueden ir subiendo el nivel un poco más rápido de lo normal sí era un par de monedas para mí vamos por la segunda torre campeones a ver puedo poner uno de plata si me das permiso de poner una plata ok gracias voy a tratar aumentar un poquito el nivel aquí vamos a llevarnos estos señores y me voy a llevar a alguien de plata para poder hacer lo mismo en este caso no voy a usar mucho vamos a llevarnos a ver a jackie briggs así que jackie briggs contra el señor cano aunque yo sé que no va a dar la talla pero no importa campeones oye no se olviden que para cualquier comentario consulta sobre el juego o algo por el estilo me pueden seguir en instar al inscribirme directamente campeones y para todo aquel que preguntó sobre el justice 1 si es que te estás viendo este vídeo ya prontito ya prontito hay una nueva actualización hay nuevos personajes la verdad es que no sé si ya comenzó su desafío espero no perderme ninguno tal vez tiene que haber hasta una temporada online activa no cano no creas que vas a hacer eso tan fácil así si hubiera y si lo hizo ok te fuiste cano ni siquiera voy a tocar mucho esto a dormir cano y se fue en serio no te puedes ir cano así no ok vamos a ver vamos a ver derrótalo derrótalo magnífico ahí viene el señor cano cuidado que tiene especial 1 activa ok venga acá lo siento te toca ir a dormir señor cano a ver un solo golpe excelente cuidado con su especial nombre eso no estaba en mis planes espadita espadita a ver excelente muy bien ok segunda torre completada campeones vamos por la tercera tercera torre tercera ok aquí puedo utilizar personaje de plata vamos a colocar un par de personajes de plata sí voy a tratar de no abusar demasiado aunque el magia tiene un nivel bastante alto pero vamos aquí sí tercera torre campeones ya quiero ver cuánto ustedes quieren ver al señor johnny cage al máximo lo voy a llevar a fusión bueno lo voy a llevar en realidad fusión debería llevarlo al máximo porque casi siempre espero completar el desafío para poder hacerlo llevar me va a sobrar una carta pero no importa la idea es que ustedes lo vean al máximo y se digan si vale la pena dedicarle tiempo a ese señor adiós cano no tú contra tú no no vamos a poner otro enemigo hermano no lo sueñes hermano ok listo come here get over here en serio saben saben qué pack si quiero ojalá lo activen y que sea el siguiente pack el del escorpión clásico en verdad nunca le he hecho un level up a ese personaje así que espero que me lo activen gente en esta red espero que sí ok gracias por el xp es muy bien creo que va a ser muy buena idea eso del x del doble xp ahorita mismo por lo menos ahora que podemos subir a los personajes a un nivel más alto de lo que existía hace dos actualizaciones anteriores ok personajes del infierno para la cuarta cuarta torre campeones a ver vamos a ver aquí elegimos aquí hay puro personaje de plata así que yo creo que también puedo hacer lo mismo acá lo que vamos a quitar quiero personaje de plata solamente a ver quién yo creo que casi no hay personaje del infierno no 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 ok qué hacemos aquí a ver esto es neta real mundo exterior ok vamos a intentar hacer esto para ver no tampoco ok entonces qué hago si no tengo personaje de bueno me voy por los personajes de oro pues acabó el problema a ver miren la primera persona que me voy a llevar bueno el escorpión clásico no lo puedo tocar todavía no cuando lo tenga al máximo entonces si lo utilizo para cualquier batalla a ver jason 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 se los dije a un equipito jason voy a usar personaje personaje del infierno pero si miren si en realidad en los personajes a ver no los diamantes no los diamantes son intocables es abusar demasiado miren el oni es un personaje del infierno solamente el oni ni siquiera en los de plata tengo un personaje infierno que raro no 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 tengo ninguno no saben esto me tiene asombrado nunca me dado cuenta de que eso era así pero no importa me voy a llevar al oni pues pero jason se va a encargar de todos ellos si ustedes tranquilos no no le metan menta a eso campeones donde le actives una especial a este jason te va a ir mal con tal canal ven pega golpeame golpeame gracias a ver por la espalda eres muy traicionero jason demasiado ah miren no le esquivo que bueno a ver quiero intentar ver uy ya no lo puedo tocar más si le toco un golpe más a ver tirame tu especial cano pues miren la de cano si se le si se le esquivó uy le quitó toda la vida en serio a ver tu hermak creo que con hermak la tienes ok lo siento hermak lo siento hermano oigan pero miren que interesante las dos veces que hermak utilizó especial ni siquiera se las esquivo que raro no pero no importa a ver de aquí entonces salto a la última torre que es la más interesante para poder bloquear a este nuevo yoni cage a miren que cool esto es una tarjeta de apoyo si no me equivoco ah miren el señor cotalcán va a subir de fusión muy bien gracias esto es lo bueno de que hayan habilitado ese nuevo nivel gracias gracias ok dejé cinco batallas pendientes aquí necesito una casi cage para completar esto vamos a hacer esto así y saben me voy a llevar a ver voy a llevar primero a esta señorita jejeje oigan miren un goro hay del otro lado también contra mí así que vamos a ver cómo me va baraka lo siento pero hay que derrotarte bastante rápido se lo dije fire fire lo que yo tu o yo jejeje por acá abajo a dormir ok bueno creo que pintar o como está al máximo ninguno va a subir de experiencia en el nivel oigan en la cuenta principal también puede subir de nivel mire ya vamos por nivel 51 oigan el error black y ese cuancho y son personajes magníficos por una magnífico para hacerlos parte de su team thunder, thunder, thunder kax, aquí está el leono para ti eso ok miren en esta batalla por lo menos los personajes como Quintaro y Goro están haciendo su trabajo wow venimos contra una jade y la voy a poner a pelear contra cacique punk déjala estar, déjala estar que yo me le sé el truco a ella y Goro contra Goro por qué no lo cambiaste cambia va a cambiar, se lo dije que bueno, le quitó el poder, miren, magnífico lo siento, no se lo pudo esquivar ok miren campeones, cuando ustedes se toman el tiempo de subirle el nivel a todos sus personajes créanme que van a poder hacer estas batallas tan simples como se ven aquí pero obviamente tienen que dedicarle tiempo a sus personajes si ustedes les gusta y lo quieren, háganlo ok, me voy a traer a dos personajes en especial uno a ver a ver, me voy a traer a esta señorita me voy a traer a esta otra señorita pero me voy a traer a alguien especial para darme cuenta si da la talla a esta señorita vamos a ver vamos a ver cómo me va igual de todas formas tengo dos personajes muy buenos ahí que pueden dar batallas sin ningún problema a ver, esta cacique lo debería de vencer a todos sin ningún problema miren lo cool que es tener personajes de plata en un nivel bastante alto y más a alguien como esta cacique, perdón Jackie Brickley iba a decir vean, ahí va el primero caído ah, ¿por qué te cubriste? ok, esta señorita va a hacer lo suyo y le va a diseñar a su papá de oro ¿quién es la que es hoy en día con el poder Cento? uy, le pegó con su Special 1 en serio, pórtate bien ok, aquí te fuiste ni siquiera te voy a dejar utilizar la Special 2 a dormir con Talcán ¿para dónde vienes? y mira la vida de mi cacique muy bien, muy bien wow, no suyo casi nada de nivel ok, penúltima batalla campeones me va a tocar contra un Baraka, un Goro y un Kotalcán que tiene una espada bastante especial ok, cacique, haz lo tuyo cálmate Baraka ¿en serio? no vienes con lo mismo Baraka que no te va a ir bien vamos a mandarte a dormir antes de que me hagas lo mismo en esos momentos ok vamos cacique, que tú puedes vamos cacique ven como un personaje de plata solo uno porque ni siquiera tenía que utilizar a los otros dos personajes de oro para ganar estas batallas pueden hacer eso así que imagínense ustedes y no está al máximo ok, aquí viene el jefe Johnny Cage Copa Combat tiene un escudo de fútbol que bloquea los Special Attacks y finalizadores de combo tu equipo debe contar con C-Cage ok, miren me voy a llevar ok, vamos a hacer algo aquí un momentito campeones a ver, me voy a salir a este momento yo creo que podemos hacerlo aquí sí, yo creo que aquí está bien un momento campeones esta es la miniatura del desafío así que miren me voy a cambiar solo un personaje me voy a llevar a la mamá a la mamá del papá de la hija vamos a ver a cuál me llevo la verdad es que me encanta mucho la garrafía Sonja Blade sí, yo me voy por ella ya que estamos en el Mundial de Rusia creo que es idónea para llevarla hacia ella sí a ver, así que vamos a ver si Jackie estoy con el nombre Jackie Briggs no sé por qué vamos a ver si C-Cage de plata se puede encargar de este señor vamos a ver cool, miren el uniforme oye, ¿dónde está el escudo que supuestamente bloquea los finalizadores de combo? ok, voy a intentar aplicarle un Special 1 para ver algo a ver ahí está el escudo miren el balón que cool ok, vamos a cambiar de personaje porque este señor me va a querer hacer mucho daño oigan, ¿saben? tiene movimiento como nuevo vamos a intentar aplicarle ahí está el finalizador de combo el Special 1 ah, que cool de nuevo vamos a aplicarle el Special 1 para ver ese escudo ah, miren es aleatorio ok ok, vamos a ver algo dice que el Special 2 también ay, me acaba de quitar el Special 2 ¿en serio? ok ok ok, vamos a ver si es con Special 2 sí, también miren qué mal ah, yo creo que esta Cacique sí le va a ganar a este señor lo siento Uniqueage en este caso no va a ser tuyo sino va a ser tu momento a ver pégale, pégale, pégale pégale ah, se cubrió qué mal cuidado cuidado la derroto en serio Johnny Cage a ver, vamos a ver si le puedo aplicar el Special 2 y no se cubre ok adiós a dormir oigan, muy bien me encanta me encanta cómo está disfrazado ese Johnny Cage ok, señoras y señores nuevo personaje adquirido nuevo personaje desbloqueado así que vamos por ese level up señoras y señores nueva carta bienvenida 15% de ataque salud, resistencia y recuperación para todos los personajes de comeback en el equipo cuando el oponente intenta ser relevado creo que fue lo mismo que el de al inicio ok, magnífico así que bueno campeones vamos a hacer lo que es el level up de este señor muy bien observen dónde está ah, disculpen vamos a restablecer esto y dónde está el más nuevo sí, aquí está este señor vamos a hacerle un pequeño level up si no me equivoco en la tienda puedo comprar los otros personajes de él para llevarlo a ver a ver vamos a filtrar algo aquí quiero los spec ups ahí está 477 almas para poder fusionar a este señor así que vamos a eso campeones gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia si les quiere un mundo campeones ánimos que ustedes pueden ganar este desafío como siempre les digo esto es una pequeña guía para que ustedes se vayan orientando y puedan completar los desafíos campeones saludos mi gente